Correcto, ya tiene usted la primera libreta a la mano Si señor Correcto, antes de todo, primero anote usted mi nombre con la persona que está hablando Ok Mi nombre es el licenciado Brian Méndez Brian Méndez Correcto Brian Méndez Ok Correcto, el número de mi oficina es el mismo número que me has llamado Ok 786-298-2447 Ok ¿Ese número te aparece? Si, ese mismo me aparece El final Ok Ese mismo Correcto, bien El motivo de la llamada al señor Marco es para poderle comunicar Que ingresaron a las oficinas del Departamento de Justicia un expediente Un expediente donde nos comunican de que usted recibió una llamada telefónica el día 3 en el mes de marzo del año 2023 por parte de una asesora legal de la compañía telefónica y del móvil donde a usted le ofrecieron un teléfono de alta tecnología que podría ser un Samsung Galaxy o un iPhone Correcto Correcto Cuénteme un poco señor Marco que fue lo que pasó y sucedió con esta compañía telefónica y del móvil Pues ellos me llamaron y me dijeron que me estaban ofreciendo unos teléfonos pero pues yo les había dicho que ya tenía uno No sé cómo se dieron cuenta que yo necesitaba un teléfono y pues ellos decidieron agarrar mis datos y todo eso ¿no? Y pues pero yo no sabía nada Correcto Correcto pero mi pregunta es señor Marcos ¿por qué usted aceptó una grabación legal? Dijeron ellos que estaba una grabación pero nunca nunca pensé yo que Señor Marco usted aceptó esta grabación legal ¿correcto? Porque usted mismo ingresó su dirección, ingresó sus datos y todos los datos correspondientes que solicitaron Sí claro Entonces usted no me puede indicar que no aceptó la grabación legal ¿por qué? Porque usted mismo me está indicando que había una grabación y esa grabación legal usted la aceptó Sí Ahora si usted no quería nada ¿por qué no llamó nuevamente a la compañía telefónica en Quintelmóvil para solicitar cancelar la grabación legal que usted había aceptado? ¿por qué no lo hizo? Porque no pensé que iba a afectarme Pero ¿cómo no le va a afectar señor Marco si usted mismo está aceptando una grabación legal? ¿por qué le digo esto? Porque esta grabación legal que usted aceptó usted mismo usted mismo lo va a poder escuchar en la Corte Suprema ¿por qué? Porque el juez en la Corte Suprema te va a hacer escuchar esta grabación legal que usted aceptó delante de tus abogados Porque esa es la prueba que tiene la compañía telefónica Quintelmóvil en contra de usted Porque usted nunca llamó a cancelar la grabación Pero ¿y qué puede hacer en ese caso? El problema acá señor Marco es algo delicado ¿Por qué? Porque es como que si usted hubiese firmado un contrato Acá lo contrario es que la grabación legal que usted aceptó donde usted ingresó su dirección Ingresó sus datos y lo correspondiente te lo hacen escuchar en la Corte Suprema delante de tus abogados ¿Me entiendes por qué? Porque ellos te están demandando por haber incumplido una grabación legal Y la demanda que te ha puesto la compañía telefónica Quintelmóvil por haber incumplido una grabación legal Es de nueve mil setecientos dólares ¿Nueve mil? Nueve mil nueve mil setecientos dólares es la demanda por haber incumplido una grabación legal Y están solicitando tres meses Tres meses de prisión preventiva en contra de usted Ya que ellos indican de que usted se ha burlado de esta grabación legal señor Marcos Y solo por el simple hecho de no llamar a cancelar una grabación legal que usted mismo había aceptado ¿Y cómo? ¿Por qué? Porque si usted hubiese llamado a cancelar no hubiese habido ningún problema Porque la compañía tampoco lo puede obligar a usted a comprar algo que usted no quiere ¿Me entiende? Sí, claro Entonces, ahí le faltó un poco de criterio Y que todo esto, Marco, y que todo esto te quede de mucha experiencia Te quede de mucha experiencia para que más adelante no vuelvas a cometer el mismo error ¿Correcto? Pues sí Ahora, la única opción que yo te podría dar en estos momentos para poder ayudarte a retirar los cargos Antes que firme el acta judicial, señor Marco Es que usted mismo se pueda acoger de inmediato al artículo 78 ¿Cuál es eso? Que es un proceso de conciliación que solamente te permite que en el plazo de 60 minutos Que es el plazo de una hora Puedan activar los documentos a tu nombre y poder retirar todos los cargos Ok ¿A qué se le llama conciliación? Le explico, señor Marcos ¿A qué se le llama conciliación? Conciliación se le llama a que usted mismo pueda llegar a un buen acuerdo Directamente con el director, gerente general de la compañía telefónica Intermóvil Ok ¿Cuál es la primera opción que le piden? La primera opción es que usted pueda reactivar nuevamente la grabación legal Para que usted pueda recibir el teléfono que había solicitado Haciendo el pago como establece en la grabación de 500 dólares Sí ¿Correcto? Sí Para que usted vuelva a recibir el teléfono y haga el pago como establece en la grabación legal que es 500 dólares Ahora, la segunda opción es que si en caso usted ya no está de acuerdo en recibir el teléfono Puede cancelar la grabación legal para que le puedan enviar tres documentos Tres documentos que usted va a tener que firmarlos Los documentos son entregados con la compañía FedEx Y lo único que vas a tener que cubrir y pagar son los daños y perjuicios administrativos Que es el pago de 360 dólares 360 dólares Ahora, dígame usted, señor Morán ¿Qué opción es la que usted prefiere tomar? ¿Quiere llevar todo el proceso con sus abogados en la corte para que escuche la grabación y apele la demanda? ¿O prefiere usted evitar y acogerse al artículo 78 para que pueda reactivar o cancelar la grabación legal? Pues sería mejor reactivarla, ¿no? O pagar el dinero Eso ya es decisión de usted, señor Morán Acá la única opción que yo le estoy brindando a usted Es que se acoja de inmediato al artículo 78 Para que pueda evitar llegar a corte Por eso le pregunto, ¿qué opción prefieres tomar? Piénsalo bien Pues no quiero ir a corte, la verdad Correcto ¿Qué opción quieres? ¿Quieres reactivar la grabación? ¿Quieres recibir el teléfono? Sí ¿O prefieres cancelarlo? ¿Ya no recibirlo? Pues, que no ir a corte, eso es lo único No sé qué, estoy todo nervioso Bueno, eso ya decide entonces si quieres reactivar o cancelar la grabación Ok Reactivarla yo creo, ¿no? Correcto Estoy todo nervioso, la verdad Estoy todo nervioso Me sudan las manos No, es que, y que todo esto, señor Morán, le quede de experiencia Para que más adelante no vuelvas a cometer el mismo error Siempre cuando tengas algún trámite online, que es un trámite por teléfono Toma una pluma, una libreta y pregunta Porque tienes el derecho a preguntar Y si no estás de acuerdo, no aceptes ninguna grabación Porque esta grabación legal la utilizan en la Corte Suprema Correcto, ahora, yo le hago una pregunta a usted, señor Morán Correcto, porque el artículo 78 solamente nos da el plazo de 60 minutos Para que activen los documentos a tu nombre ¿Cuenta usted en estos momentos con el pago de los 500 dólares Para solicitar la reactivación de la grabación legal? Sí Correcto, este pago que usted va a hacer de los 500 dólares Correcto, usted ya no lo va a poder hacer a través de un money order Ni tampoco lo puedes hacer si tuvieras alguna tarjeta PISA o Mastercard ¿Por qué? Porque recuerda bien que tu nombre está bajo un proceso legal El trámite de pago correcto de los 500 dólares de la reactivación Este pago, usted mismo se lo tiene que hacer al gerente general De la compañía telefónica Intermóvil Y el pago lo tienes que hacer a través de lo que es un trámite de envío personal A través de lo que es un trámite de envío personal Estoy desesperado Por cualquier agencia autorizada de pago Que puede ser Western Junior o Money Grand ¿Conoce usted alguna de esas agencias autorizadas de pago? Sí, sí, claro ¿Qué agencia de pago es la que conoces y te quedas más cerca, señor Morán? Western Junior Western Junior, correcto ¿Qué tiempo te toma llegar a la que sea de pago Western Junior? Licenciado Licenciado, pero no sea tan hijo de puta Ayúdame con algo, no pagar tanto Discúlpeme, señor Pero yo no le estoy faltando respeto No, yo sé Pero aquí estoy todo nervioso Licenciado, ayúdeme No sea tan hijo de puta Ayúdame, mire La ayuda que le estoy brindando, señores La ayuda que le estoy brindando es que se acoja al artículo 78 Para que evite llegar a corte Para eso le estoy brindando la ayuda de esta documentación Estoy todo nervioso Por eso le pregunté Correspondiente al trámite que usted mismo Lo va a hacer con el gerente de la compañía telefónica Porque es la persona que autoriza A que activen los documentos a tu nombre Sí Estos documentos los tienes que firmar Sí Entonces dígame ¿Qué tiempo le toma llegar a usted a la agencia de pago Western Union? Pues estoy como a unos 10 minutos yo creo de aquí Correcto, ¿por qué? Porque yo me voy a comunicar En estos momentos me voy a comunicar con el área legal De la compañía telefónica Intermóvil Para que yo mismo pueda pedir el nombre completo del gerente general A la persona que usted le va a hacer el pago Y también voy a pedir la dirección En donde se encuentra ubicado el gerente de la compañía telefónica Ya que esta persona viaja por diferentes ciudades Estados Países Y toda esa información Yo la voy a pedir a la compañía telefónica Intermóvil Licenciado, ¿cuánto dinero me dijo que era? El pago es de 500 dólares, señor Hijo de puta Como está establecido en la grabación legal Acabo de mirar mi cuenta Y no llego a los 500 A ver, fíjese bien, señor Morán Si no puede tener el dinero Entonces cancele la grabación Para que no llegue usted A una corte suprema Pero ¿y cómo le hago entonces, licenciado? Usted no cuenta con todo el dinero Y me indica los 500 dólares Esto se cancele Y usted la grabación Que es de 360 dólares Ay, es que me pagan hasta el viernes, licenciado ¿Cómo le hago? Bueno, señor Morán Como le vuelvo a repetir Yo solamente tengo el plazo de 60 minutos Si usted quiere que le brinde La ayuda para que se acoja al artículo 78 Pero si usted no cuenta con el dinero Bueno, eso ya no pasa por mis manos No sea tan hijo de puta Licenciado, ayúdeme, por favor Mire, se lo pido Ay, ay, ay Qué cosas, ¿no? Este licenciado este, hombre Tremendo Bueno Otras estafas, ¿eh? No se dejen engañar De estos estafadores Me está llamando de un número De Miami, Florida Tremendo este tipo Para que miren, señores No se dejen engañar De estos estafadores Pónganse abusados Síganles el rollo